Música 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 Lo que pasa es que La espada esta que llevas Para el Se ve como muy floja Como que no mata mucho No se si es la Porque es una llave No tiene teleportar Música Coge una que corra Conexión Gumi piro Gumi cura Música 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 la ciudad de paso. Ahora hay que ir en viaje normal porque no hay teleports. ¿Cómo odio esto? Sí. En el Kingdom Hearts 2 me gustaba. Aquí lo odio, pero en el Kingdom Hearts 2 me gusta. No sé, es diferente. Ah. Me molaba, decía, hostia. No lo vi. Energy. Joder, venga, va. Cámara rápido. Es que yo creo que es el problema, que se hace el eterno. Se hace lento. Especial y especial. Mauli, deja de restregarte por las piernas, por favor. Das mucha calor. Tira pa' allí. Público. Encima, ¿qué te hace Mimus? Mimus no. Me está matando. ¿Sabes el calor que hace? Ya. Estamos en agosto ya. Mañana estamos en agosto. O no, ya son las 12. Quedan 7 minutos. Bueno, por caso. Pues aquí hace hasta fresquito, eh. ¿Hace Viruji? Sí, fuera sí. Fuera sí. Dentro no. A ver, con las ventanas abiertas que pasa un poco de corriente de aire, se nota el airecico frío. Estábamos a veinti... veintiún grados o una cosa así. O sea, que... Comparado con todo el día que ha hecho un calorazo del copón. Pues por lo menos tenemos una temperatura media. Bueno, ya hemos llegado. Ciudad de Pazo, por fin. Bien. Y viene el último escuadrón de bichos. Invasores de Ciudad de Paso. Sí. Con mi coraza. Claro, lo que mola es que la nave la puedes montar como si fuera Lego. Hostia. Puedes ponerle accesorios y cosas de esas. Es que es una nave de Lego. A mí no me engañan. A mí no me engañan. A ver, Cid. Vengo... ¿Charlemos? No, no quiero charlar contigo. Quiero vender. ¿Cómo no? Sora. ¿Vender? ¿Qué me das? No tienes ningún objeto. Eres un idiota. Baúl. ¿Otra pociones? ¿Tengo 12? No puede ser. ¿Elixirias 50? No. ¿Cómo me vendes? Es el precio de venta. Es el precio de venta. Lo quiero comprar. Ah. Quiero vivir, vivir, vivir. No, pero no tiene pociones. Ah, no. Las pociones las tienen los... Los hermanos. Pero mira a ver... Espera, ah. Mira a ver lo que son los anillos esos. A lo mejor te sirven para tener más ataque. No, quiero mirar otra cosa. Joder. Tienda de objetos, ¿ves? EN realidad. Piro, riro... Bienvenido. ¿Buscas algo? Me vengo a comprar. Quiero comprar. Muy bien. Poción 25 de estos. O vale. Ah, son bastones para el Donald. ¡Ay, Mouly! Es que me han comio. Me quería tocar la pierna, me quería coger la pierna. Sora. Eh... Bueno, puedo comprar muchas pociones. Cómprate un anillo. ¿Para qué quiero yo un anillo? Nada, déjalo. Pues porque a lo mejor te da más... 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 Más ataque o alguna cosa de esas. Hombre, no sé qué me da más. Ahí hay un gordo. Sí, mátalo. Vengo a comprar. Quiero comprar. Muy bien. Es que no me dice lo que tiene. Aquí, reduce el 80% del daño de los hechizos... ¡Piro! Aro hábil. Aumenta un poco los puntos de habilidad PH máximo. Collar de coraza. Aumenta un poco la defensa. Tampoco es que... ¿Qué quieres que te diga? No, ya tampoco. Pensaba que serían mejores. Al principio del juego. Ya. Voy arriba, que me parece que estaba la... Donde te fabrican los objetos, que es aquí. Por el... No, cerrado por el momento. Joder. Prueba de abrirlo. Ya, no puedo. No puedo. Para hablar con el gordo. Dicen que han separado a todos los cachorros de los dalmatas. Pobrecitos. ¿Moguri? Por el salón. La vista de arriba... Ah, no. Es para mirar el ocaso. Oh. Vamos a... Seguimos adelante. Venga, va. El ocaso. El ocaso. Vamos a intentar montarle un turbo a la nave Gumi. Que vaya más rápido. Fábrica. Modelo Kingdom. Modelo... Hay una que tenía más velocidad. Velocidad 3. Velocidad 2 era el arimán. El arimán tiene 2 de velocidad. Potencia 3. Vuelos y transformación no. A ver, una vez. Teleportación no. Tienes que mirar que tenga teleportación. Pero no tienes ninguna que tenga teleportación. Potencia. Gumicura. Motos per combinación bajo potencia. En total, 130. Ayuda a lecciones. Hay que poder adquirir conocimientos básicos sobre la nave Gumi. Fábrica. Ah, vale. Con las piezas te dejan fabricar. O sea, te dejan hacer. Modelo Kingdom. Es el mismo que el hip. Vamos a por... No te alcanzan los bloques. ¿Quieres armarlo de todos modos? Ah, que no me alcanza. Y como... Como... Como lo vas armando. ¿Quieres armar sin bloques? No sé. Ah, no tiene cabina. Dios mío. Dios, ¿qué es esto? La nave. A ver. No tiene motor. Sí. No tiene motor. Sí. ¡Ey! No faltaría a eso. Esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado, ¿eh? Supongo que es una chorrada. A ver. Va. No tienes motor, dice. No vas a llegar nunca sin motor. Hace un poco control de daño. Pues nada, niño. No, 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 no. Quita. Borrar. Vuelo, no. No vuela. No vuela. Borrar. Borrar. No puedes. Esta sí. No. No puedes borrar la nave. ¿Qué coño ha pasado? Fábrica. Te has cargado la última, la Highwind. No. Espera. Registrar. Era para atrás. Coño, ¿cómo lo había quitado ahora? Tendrás que ir a... a fábrica, ¿no? Oh, esto me pone nervioso. Cuando no sé qué hacer. ¡Ah! ¡Ahora! Es que no me dejaba. Fábrica. Modelo Quinto. No, fábrica no. Sí, que tengo que hacer esta. ¿Qué persona tienes piezas? Pero que ya está. Que la... Dejo la que te... La que teníamos y a tomar por culo. No, no. Mira. Mauli. Por favor. Hostia, es que estás muy pesado hoy. Tira para allí. No, si me vas a morder y todo, ya verás. Con la tontería. Llame a naves. Morid. Hijos de fruta. Maury, estás entrando encima de los cables. Lo sabía, ¿verdad? Lo haces para joderme. No le gusta el juego. Si no, lo está ni mirando. Tira para allí, anda. ¿Cuántas nates? De colorines. De colorines. A ver si pasamos ya. Dejame moverme el rabo. La cola. De gato. Yo no he dicho nada. No, te has reído. Yo no me voy a ir sin pasarme el coliseo. A mí un puto perro sarnoso no me impide el paso. Hombre sarnoso parecía bien alimentado y esas cosas. Igual. Gato. Gato. Gato, gato. Tata. 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 Tira riririri. Tiritus. Y ahora viene el mío ¿Ahora viene el tuyo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me ataquis! ¡Ahí! Mauli ha desistido en el intento Juppé, el tuyo se restriega, pero es que el mío me hace ataques... Te hace llaves de judo Sí Me hace ataques AK-47 ¡Pikachu! Entrar al coliseo, venga, va No es muy seguís Venga, va A por el coliseo Voy a guardar Y le voy a poner dos pociones ¿Qué he hecho? ¿Entrar y salir? Sí, soy la polla ¿Por qué entras y sales? ¿Por qué entras y sales? No lo sé Cosas que pasan Cosas de comer Eh... Sí Toma una poción y toma otra Y objetos Goof... Coño, el Goofy sí que puede llevar objetos Sacar poción Sacar poción, sacar poción, sacar poción Y poción Hago un sacrificio Y vamos para adentro ¿Y tú? ¿Te has puesto ya dos pociones? Sí, he puesto tres El Goofy lleva siete El Donald lleva dos Y yo llevo tres O sea que... Bueno, siete Seis, cinco o seis Yo que sé Ochenta Doscientos Dame un poco de vidilla Por favor, perritos Y eso que es tan normal, ¿sabes? Sí Yo dije que era difícil el juego Sí Kip, tengo dos palabras de consejo ¡Esta frase es muy buena! Es que el perrito te muerde y no te deja Ahora cuando tira bolas de fuego, mejor no atacarle Esquivar, sí Antes cuando ha tirado las bolas de fuego y le has echado del hielo Se le han congelado las bolas ¿Se le han congelado las bolas? Sí No sé, no me puedo subir encima o algo Uy, que manía Es que quiero... Por el culo seguro que no sube Por el culo le voy a dar Por el culo le voy a dar Por el culo le voy a dar Mete la llave por el orto Al final le voy a dar un golpe y mira ¡En el ataque cobardica! ¿Qué? ¿Pero cómo me puede dar si no me ha dado? ¡No! Bueno, la magia no me ha afectado mucho Porque eres un guerrero con escudo Nos renunciamos a la magia para tener más defensa ¡Qué manía ir por detrás! Por detrás ¡Qué mola más! ¡No, no! ¡Alsa aquí! Por lo menos están viviendo más Sí, porque se están regenerando a base de pociones Ahí está, venga ¡Muy bien! Ese saltico ¡Mierda! ¡Choff! Vale Es un RPG, tú Hay que saber usar las pociones y eso Ya A mí me da rabia que no salga la vida del monstruo Bueno, ningún RPG sale en la vida de los monstruos Bueno, es verdad ¿Cuál? ¿En el Blue Dragon? Sí Por ejemplo Por ejemplo Pero a ver, si estaba saltando, macho Y en el Dragon Core también Ah, sí Hostia, me va a hacer una llama negra de esas Llama negra La muscura ¡Corre, corre, corre! Eso quiere decir que la está palmando Sí, porque se está frenetizando un poco Sí, sí, está como... Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco Hostia, más Donald No se ha abandonado Sí, hace rato ya, eh Ya, es que lo hemos fijado Y Woofie también Estás solo Que lo sepas Solo contra un perraco Ah, joder Venga No, pero es que no... No hay manera, eh No No cae ni a la de tres Antes no se había cargado una cabeza al Goof No sé si te cargas una cabeza o te las cargas las... ¡Ay, mierda! Las tres a la vez La llama negra La llama La llama que llama A ver... A ver... A ver... A ver... Suicide... Donald Sí, ¿no? Sí... Suicide... Ah... Ah... Suicide, Donald Venga, ahora se ha despertado el Goofy Joder, el Goofy se desperta con la mitad de vida Sí, claro Tómate algo, nen Joder Oh Bueno, ¿qué? No sé... Algún día morirá o... No sé... Vamos... No, que me he quedado... Me habías quedado... Atorado Sí, sí... Entre sus patas Venga, el circo... Voltereta Me encanta Tick, 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 tick... Tick, tick... Sí, sí, pero no me está dando, eh Hala... Ya, pero así... Puede pasar toda la noche Bueno... Lo que haga falta Bueno, mientras se han... A las 6 que me levanto... Se ha levantado el Goofy Venga, va. Pégale. Es que siempre reciben, coña. Como yo ahora. Sí. Oye, ya empezamos. Ya está, ya no puedo usar más pociones. Mira, mira, mira. Sí, el dolor le pica, eh. O sea, se le sube encima y... Es un rabioso, es un pato rabioso. ¡Un pato rabioso! ¿Cómo es el chiste eso, dice? Eh... ¿Tiene gallos de pelea? Dicen. No, pero si quiere me he mostrado un pato. ¿Eso de qué, eh? Es un chiste. Vaya, el chiste. Tiene gallos de pelea. ¿Qué? Madre mía. Y de ahí sale Donald. El perrito del inframundo. Venga, perrico. Pero... Me ha comido mucho Doc Chao. Doc Chao. Y se ha hecho muy grande y fuerte. Pero era Doc Chao transgénico. ¿Y le salieron tres cabezas? No se muere ni para atrás. Mira que le estoy dando, eh. Mira que le... ¿Todo le estás dando bien? ¡Hombre! ¿Qué? Ah, yo no subo de nivel, ¿no? El gufa subió dos niveles. Hombre, porque el gufa es un petardo. Mira, pobre. Se jode. Polines, es un asesino de perrito. Él me ha matado dos veces. Ahora te escupirá un dálmata. Ahora... A ver si me dan una llave de espada. Pulsera infernal. Pulsera infernal. Una pulsera infernal. El mono del metal. Sabía yo que lo dirías. Por la presenta os declaro aprendices de héroe. Y os otorgo el derecho... ...a participar en los juegos, además. Eh, ¿cómo que aprendices de héroe? ¿No entendéis que se necesita para ser un verdadero héroe? Un par de huevos. ¿Qué se necesita, eh? Bueno, eso tendréis que averiguarlo vosotros mismos. ¿Llevar falda como Hercules? Como lo hice yo. Vale, empezaremos demostrando nuestro valor en los juegos. No habrá juegos de momento. Tengo que arreglar el destropicio de los últimos valles. Vale. Pues nada, para ser un héroe tienes que fregar todo. Aún no puedo creer que ese chico haya vencido a Cerbero. Cerberus. Cerberus. Entre nosotros. Yo ya había agotado a Cerbero cuando entró el chiquito. Bueno, el chiquitín. Sí, sí, claro. Mis labios están sellados. Título de héroe. Tengo un título de héroe. ¿Para qué te sirve esto? ¿Para colgarlo en la pared? Supongo. Un gran diploma. Claude. Ahí hay alguien. Aquí está Claude. ¿Estás bien? Soy Claude. Sí. Sí. ¿Por qué me decías a ese sujeto? Porque busco a alguien. Yades prometió ayudarme. Traté de usar el poder de la oscuridad, pero salió mal. Pobre. Caí en la oscuridad. No puede controlar la luz. Me dejé el mechero en casa. Lo encontrarás. Yo también estoy buscando. Para tu luz. No pierdas la luz. ¿Qué tal una revancha? Sin poderes ocultos. Creo que paso. ¿Qué tal una revancha? A mí también me lo ha parecido. Sí. Creo que todo pasa. Sí. Has aprendido esto cada vez. Sí. Se tira así contra la enemiga. Es fuerte. Es simpático. Te ayuda cuando lo necesitas. Y además es atractivo. Bueno. Es perfecto. Perfectamente odioso. Me atacan los nervios. Muy bien. Un momento. ¿De qué te preocupas? Ahora todas las piezas encajan. Tranquilo. Haré esto. Dejaré que Hércules en los próximos juegos me ocuparé de los dos. ¿Te va a entrenar Hércules entonces? Tú no te metas en esto. Los juegos son cosa mía. Coño. Maléfica. Como desees. A ver cuándo logras derrotarle. Te ha enfadado. Dejaré que no tanta miedo. A ver cuándoasmine es el momento particular. ¿Te va a entrar al ese vicio? Que te va a enterar. ¿De qué tenemos aquí? Gracias por ver el video